Y ahora cambiamos de tema y es que la Plaza México se vistió de alegría al celebrar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en donde varios músicos estuvieron deleitando con sus canciones dedicadas por supuesto a la morenita del Tepeyac. Muchas emociones y en el lugar de los hechos se encuentra nuestro compañero José Luis Muñoz para que nos amplíe. Buenas tardes José Luis. Gracias, muy buenas tardes y al ritmo de las bandas prehispánicas los saluda José Luis Muñoz aquí desde la Plaza México. La hemos pasado increíble, acá ha habido música, procesión y para las personas que no pudieron madrugar para las mañanitas de la Virgen aquí pueden llegar todavía hasta la medianoche. A ritmo de banda los fieles de la Virgen de Guadalupe celebran su día en la Plaza México con una procesión que sigue a una carroza que lleva la imagen viva o actuada de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, protagonizada por estos dulces niños. Actúa muy bien porque mire no se mueve para nada. No, porque como ya tienes, ya tienes desde que los seis años, desde que empezaron aquí, esté haciendo la Virgencita, imagínense que si no estoy súper orgullosa. Le quería decir a la Virgen que muchísimas gracias para estar ahí por la gente y siempre mirándonos y guiando por la vida. La procesión caminó alrededor de la Plaza México seguida de cientos de residentes de Linwood, entre ellos María López y José Lemus, que no vinieron a pedir sino agradecer. Que a mi esposa la tenga muy bien. Porque ella estuvo muy enferma, le donaron un riñón. Se lo pedí de todo corazón y que me hiciera el milagro de que alguien me donara el riñón. Desde el cielo, una hermosa mañana. A los cánticos se sumaron las danzas prehispánicas, representadas por no solo bailarines profesionales, sino fieles descalzos siguiendo la larga procesión. Es un poco a veces doloroso, pero realmente el amor que tenemos es más grande, todo el apego que tenemos es más grande en nuestra cultura. La histórica veneración a la imagen de la Virgen Morena plasmada en la tilma que vestía el indio Juan Diego en 1531 en el cerro del Tepeyac, hoy se plasma también en Los Ángeles, California. Donde la Virgencita se apareció hace 488 años, un 12 de diciembre de 1531. Bueno, y las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe van a continuar todo el día en diferentes parroquias católicas, como en la Placita Olvera, pero sobre todo aquí la estamos pasando muy bien. No se olvide que aquí las celebraciones van a estar hasta por lo menos las 12 de la noche en la Plaza México. Es esto el reporte que tengo desde Linwood, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis.